Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este jueves, primero de agosto de 2019. Le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñenme. Saludos, sea usted bienvenido a este jueves. Las festivas, culinarias y artesanales de la cuna de la nacionalidad a través de coreografías, cantos, actuaciones y ritmos del pentagrama cubano. Con ellos se hilvanó una dramaturgia que destacó nuestras fiestas de Reyes y las de San Juan. En la ocasión, Manuel Calzada de Yundé, presidente del gobierno en la capital provincial, reconoció la valía de la mujer bayamesa agasajando a la joven dama ganadora del último certamen de la Feria de las Flores, una de las más antiguas tradiciones de la ciudad monumento nacional. Seguimos con otras informaciones a esta hora del mediodía. Organizadores del Premio Internacional Anaconda visitan por estos días la provincia de Granma. Aquí compartieron con integrantes de la vanguardia artística juvenil en este territorio. Vamos a conocer más detalles a través del siguiente reporte de la periodista Jacqueline Pérez. Veamos. Visibilizar contextos, realidades, sueños, utopías y costumbres contemporáneas y ancestrales de pueblos indígenas, afrodescendientes y de los bosques tropicales de América Latina es la intención cimera de estos realizadores que durante su estancia en Granma llegaron hasta la sede provincial de la Asociación Hermanos Saís. Acá explicaron detalles referidos al Premio Internacional Anaconda, cuya convocatoria se libró desde Televisión Serrana, productora comunitaria de videos ubicada justo en la cordillera de la Sierra Maestra. En la actividad trascendió que por vez primera Cuba acogera el certamen entre abril y mayo de 2020. Los trabajos se recepcionarán hasta el 31 de octubre próximo. Abordarán temáticas relacionadas con nuestras tradiciones, circunstancias y modo de vida para luego ser evaluadas por un jurado internacional. Las obras escogidas conformarán una muestra comunitaria itinerante. Se podrá concursar en categorías diversas como cortos, videoclip, documental, ficción, series, largometrajes, entre otros géneros de la realización audiovisual. Los interesados podrán inscribir sus trabajos vía online a la siguiente dirección www.premioanaconda.org y otras páginas de instituciones auspiciadoras del premio. La televisión cubana también habilitará una opción en su portal web. Roberto Carlos García, presidente de la asociación Hermanos Saiz, en nombre de quienes integran esa organización en la provincia, agradeció la deferencia de los visitantes, en tanto, les acercaba a las diferentes acciones e iniciativas realizadas por los jóvenes creadores del arte audiovisual en el territorio. Media decena de obras producidas por habitantes de comunidades minoritarias excluidas y semiolvidadas del continente fueron visionadas esta vez. Los premios Anaconda toman su nombre de una serpiente boa semiacuática. El rectil posee significado diversos en el ideario indígena. Su presencia real o soñada de vela para ellos triunfos, necesidades, posibilidades. De ahí que sea tomada como señal de rumbo a seguir. Gracias a la periodista Jaqueline Pérez por esta información. Por último, les comento que los granmenses integrados a la Contraloría General de la República celebran este 1 de agosto el décimo aniversario de ese órgano del Estado. En la provincia se consolida cada año la correcta y transparente utilización de los fondos públicos y el control superior sobre la administración. En ese sentido, han sido estimables las acciones dirigidas en las entidades productivas y de servicios con el fin de elevar la calidad y sistematicidad del control de todo tipo de recursos. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de este encuentro con la información. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos de la tarde, usted conocerá más de lo que acontece en nuestra provincia de Granma en materia informativa. Le estaré esperando el próximo lunes, justo a las 12 del mediodía, para que usted sea un granmense bien informado. Le deseo, por supuesto, que pase un excelente carnaval. Vayamos 2019. Muy buenas tardes.